Yo no soy nada, pide el corazón, pero tú me amas y muriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te llamo, Toma mis manos, te pido, Toma tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, me pido, Deudarte yo, solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis manos. Gracias por ver el video.